doctora carolina corcho bienvenida muchísimas gracias pablo por la invitación a tu programa de nuevo bueno que tu programa este ya es tu programa tú eres una habitual aquí además es un honor hablar contigo gracias lo vivo para mí sabes que está bueno esta charla que vamos a tener tuyo la tuvimos con margarita hace una semana y decidimos quitarla del canal porque al final hablamos de tantas cosas era tan indignante el tema que yo creo que resultamos siendo muy pocos pedagógicos porque nos nos aceleramos empezamos a dar un montón de contexto explicaciones nos quedó larguísimo el vídeo yo estaba absolutamente indignado terminé ahí bueno demasiado vehemente dijimos esto no es pedagógico vamos a volverlo a hacer vamos a hacerlo mejor mucha gente pensó que nos habían hackeado no nos vamos no nos han hackeado lo quitamos y decidimos invitarte a ti que has sido protagonista absoluta en este tema de la salud en colombia durante años que has luchado por los derechos de los colombianos que ha sufrido la privatización de la salud y la comercialización de un derecho humano como es la salud entonces vamos a empezar contigo a hablar de un personaje que nos trae a todos de cabeza en estos días especialmente a los que conocemos su historia porque nos da muchísimo miedo que la historia se repita alejandro gaviria qué opinas bueno pues indudablemente ese es uno de los personajes que ha sonado mucho en los últimos días por el lanzamiento de su candidatura presidencial tú y yo como médicos pues lo conocemos bastante en el caso mío pues un poco más dado que él fue de seis años ministro de salud y durante los seis años que fue ministro de salud yo fui presidenta de un gremio médico y vicepresidenta de otro gremio médico por tanto tuvimos una relación cercana con el ministro y conocemos cómo fue su gestión y por supuesto que nos permite la candidatura de alejandro gaviria ponerle contenido a este debate de campaña porque yo veo todavía un debate muy empantanado muy pobre y obviamente esta candidatura nos va a permitir hablar sobre la salud en colombia asunto en la que él tuvo que ver y tiene mucha responsabilidad para bien y no para mal demos un poquito de contexto primero porque vamos a meternos en el personaje sumémonos a esta campaña que están haciendo medios como caracol la w el diario el país de españa que ya lleva porque además todo en todos propiedad del grupo prisa y que hablan de las maravillas de alejandro gaviria sumémonos a esa campaña de información pero veamos con un poquito de contexto quién es entonces por ejemplo su padre juan felipe gaviria fue ministro de obras públicas no fue ministro en la presidencia del padre del neoliberalismo en colombia de césar gaviria el padre fue alcalde de medellín fue gerente general de epm del 2004 al 2007 fue el gran impulsador de la privatización de esa empresa que era una de las joyas de los colombianos y además ayuda a estructurar el corrupto proyecto de hidroituango es decir fue un aliado total del grupo empresarial antioqueño muy cercano al uribismo y eso fue lo que alejando gaviria mamó en la casa de allí también parte su hermana anamaría que además fue sancionada y multada por la superintendencia de industria y comercio por participar en el cartel de los pañales por aumentar artificialmente el precio de los pañales para bebés en colombia del 2000 al 2013 y la esposa la esposa alejandro gaviria carolina soto losada que fue codirectora del banco de la república hasta el 27 de agosto fue investigada por detrimento patrimonial de 560 mil millones por la contralería general como integrante del fondo de financiamiento de infraestructura educativa de donde hacían parte las ministras de educación del gobierno de santos china parodi por ejemplo la esposa alejandro gaviria renunció muy convenientemente a la codirección del banco de la república el 27 de agosto tres días después es reemplazada por alberto carrasquilla alberto carrasquilla el autor de la funesta reforma tributaria que desencadenó una revuelta social sin precedentes en colombia en la que hubo decenas de muertos centenares de heridos desaparecidos y que gracias a las redes sociales pues el mundo fue testigo de la brutalidad policíaca colombiana al servicio de un estado mafioso autoritario y corrupto ese nombramiento de carrasquilla esa jugada facilitada por la esposa alejandro gaviria es una falta de respeto total al pueblo colombiano y un mensaje claro del cinismo y de la impunidad de una delite colombiana que cree que matando ciudadanos en las calles va a evitar pues la transformación de colombia pero bueno ahí dejo el contexto familiar de alejandro gaviria qué te parece bueno yo quisiera referirme un poco a la gestión de él y qué representa él básicamente uno podría decir que el país en este momento tiene tres corrientes como políticas o de pensamiento hay una corriente progresista que busca un cambio profundo hacer reformas profundas que está reclamando la ciudadanía y que reclamaron en el paro como por ejemplo el tema de garantizar una soberanía alimentaria para que la gente pueda comer una reforma a la salud donde uno le hagan el paseo de la muerte donde hay una reforma educativa donde los niños de tres años hasta terminar la universidad puedan estar puedan estudiar y tener eso garantizado hay una reindustrialización del país para que haya empleo hay una postura que es la que representa un bloque en este país que representa ese cambio profundo hay otro bloque que es el bloque que nosotros denominamos el régimen mafioso efectivamente claramente el régimen mafioso que actualmente gobierna pues llevó al país a que ya no se diferenciara entre lo lícito ilícito el narcotráfico o no iba a que básicamente construye una forma de poder donde las mafias se instalaron allí hasta comprando votos como la ñeñe política lo cual está demostrado que fue una realidad pero cuya investigación se suspendió de que fue una campaña financiada por el narcotráfico ese es un sector pero hay otro sector que fue el que representó recientemente el presidente sanz que es un sector de la élite colombiana también también de lo que llamamos el establishment el establecimiento colombiano que ha tenido coqueteos evidentemente con este otro sector que nosotros denominamos el régimen mafioso pero que se aparta donde está todo ese empresariado donde está todo el sector financiero donde están los bancos donde hay una cantidad de gente que dice no queremos que cambie a que cambien y hacer las grandes reformas las reformas tan profundas pero no queremos ese régimen mafioso ese sector que es es el que considero yo representa alejandro gaviria que es un sector muy vinculado con el sector financiero muy vinculado con los partidos políticos tradicionales es que en este momento el partido liberal pablo está volcado a recoger firmas a uno le da esta risa porque uno ve todas las redes oficiales del partido liberal el partido liberal está recogiendo firmas césar gaviria que es el representante del neoliberalismo y que es el neoliberalismo para que un poco le contextualicemos es una política que se implementó en colombia en la década de los 90 donde dijeron no se necesita más estado aquí va a haber competencia entre las empresas aquí va a haber privatización el estado no tiene por qué financiar la salud ni la educación y es en parte esto es un modelo en crisis por eso la gente salió a las calles en el estallido social porque ese modelo hizo aguas en es el modelo que dice cobrémosle impuestos a los pobres a la clase media pero hagamos exenciones de impuestos y no le cobremos impuestos a los más ricos eso es el neoliberalismo pero en este en este punto me parece importantísimo que la gente ya se plantee desenmascarar quién es neoliberal y quién no porque un candidato neoliberal representa una continuidad a todas las políticas que han llevado a tanta miseria a tanta pobreza y por ende a tanta violencia en colombia una persona como este señor que ha sido subdirector de planeación de álvaro uribe y luego ministro de salud durante seis años de santos tiene mucho que decir en el manejo de las políticas económicas y de salud de colombia realmente cuál ha sido su gestión en términos generales porque si vemos algunas de las encuestas de la época ha sido valorada como uno de los peores ministros de santos por ejemplo y además está asociado a la quiebra de muchas de las eps a realmente sucesos verdaderamente graves que vamos a desgranar a lo largo de esta conversación porque representan en este momento un peligro inminente ante una persona que nos quieren vender un neoliberal que nos quieren vender como la solución al neoliberalismo y que sus hechos dicen otra cosa colombia tiene que superar dos asuntos tiene que superar la violencia tiene que superar la guerra pero tiene que superar el neoliberalismo cualquier propuesta de cambio que se presente en colombia tiene que ser sobre la base de superar el neoliberalismo porque es el que está en crisis en ese sentido no le llama la atención de alejandro gaviria que él no dice nada o por lo menos no muestra dentro de su discurso qué es lo que va a ser él habla de un cambio pero ese cambio él no dicen que en términos de que es ese cambio cuáles son esas políticas él saca 60 puntos que son generalidades lugares comunes últimamente en las redes sociales se la pasa diciendo que lo calumnia yo creo que hay candidato en colombia mucho más calumniados muchos más calumniados y difamados y no permanecen tanto tiempo en las redes hablando de la difamación las calumnias y la persecución como ha permanecido alejandro gaviria que habla de un cambio pero no ha dicho cuál es el cambio además porque por quienes lo rodean a él él estuvo seis años en el gobierno de juan manuel santos yo quisiera empezar por lo positivo en aras digamos de hacer un debate con altura el que le hizo cosas positivas y nos entraríamos luego entonces lo que nos preocupa de esa persona que dice que es el cambio pues no dice cuál es el cambio perfecto y ese artículo que has escrito tú en la revista sur que lo vamos a poner en la explicación de este vídeo para que la gente lo pueda leer completo recoge un poco pues todo ese análisis que has hecho tú como protagonista como antagonista estas políticas neoliberales de alejandro gaviria a lo largo de estos años yo los invito a que lo vean lo estudien lo miren y se den cuenta exactamente ante quién nos estamos enfrentando porque nos quieren meter gato por liebre y la historia se repite y se repite porque la gente no se toma el trabajo de estudiar de auto educarse si nos conformamos con los contenidos que nos dan los grandes medios de comunicación muchas personas por ignorancia son volver son capaces de volver a elegir a las mismas personas que los han llevado a no tener salud o a estar en un estado de violencia de miseria así que cuéntanos primero las partes que tú consideras positivas de lo que fue su gestión y ya hablaremos del resto bueno me parece positivo que en todo caso durante su ministerio él hizo una reglamentación del derecho a morir dignamente que ya había sido reconocido por la corte constitucional lo que denominamos la eutanasia entonces digamos que hizo una reglamentación el segundo es el derecho a las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo con tres causales que la corte constitucional dijo las mujeres en el derecho en estas causales el reglamento de eso para que eso pudiera implementarse otro tema positivo es que él sí se opuso a que se hicieran las aspersiones con glifosato dado que ésta podría constituir un problema para la salud de las poblaciones eso nuevamente en el gobierno de duque con el ministro posterior juan pablo uribe se volvieron a iniciar esas aspersiones de glifosato que desde el punto de vista medioambiental y la vida humana tienen que ser rechazadas en este país y otro elemento digamos que es el que él más muestra es el control de precio de medicamentos que tuvo una buena intención no se pudo implementar pues en este momento no se ha podido implementar pues de la manera que se quisiera pero evidentemente las transnacionales farmacéuticas cobran medicamentos a precios exorbitantes más caros que en europa que en suiza y un control de precio de medicamentos hace que se regulen los precios para el sistema de salud porque eso es una fuga de recursos del sistema de salud esos cinco elementos se le pueden reconocer alejandro gaviria entre su gestión pero pablo pero eso es muy insuficiente muy insuficiente quiero decirlo respecto haber estado seis años y las necesidades de lo que tiene que tramitar una cartera de salud porque eso no eso que hizo positivo no compensa el daño que hizo en otros niveles cuál fue el daño que hizo que es lo que yo explico en mi artículo con mucha claridad en colombia colombia sobre los países más avanzados del mundo en materia de jurisprudencia en el derecho a la salud pero no porque esto ha sido un asunto de genios no los derechos son luchas de los ciudadanos contra el estado por las luchas que ha dado el país la ciudadanía la sociedad civil ahí es donde se obtienen los derechos y eso se logró instaurar a punta de tutela porque recordemos que aquí hicimos la constitución del 91 donde fue una correlación de fuerzas había un enfrentamiento de dos visiones la de césar gaviria que es ahora quien acompaña alejandro gaviria que es el neoliberalismo y otra visión más democrática más progresista y obviamente esa constitución tiene un poco de las dos luego viene la ley 100 con la autoría de álvaro uribe vélez y en esa ley 100 es que esto es muy importante que la gente lo entienda hay un entuerto muy grave que si usted no endereza eso no está haciendo una reforma a la salud y es haber concebido que se entregarán los recursos públicos de los colombianos a particulares para que lo administraran sin que esos particulares aportarán capitales para estar ahí eso es lo que se llama la interés es el núcleo duro del negocio se ha caído una recapitulando en el 91 tenemos la constitución que dice que la salud es un servicio público esencial y en el 93 saca uribe la ley 100 que privatiza la salud y que la vuelve una mercancía pero que además permite crear esas empresas de salud básicamente sin capital cuéntanos para que administre porque es que el empresariado colombiano no estaba interesado en entrar la salud al empresariado colombiano le interesan las pensiones los fondos privados de pensiones para hacerse esa plata y especular en la banca con esa plata no en la salud sabe qué malo hizo la ley 100 abrir las puertas de los buenos abrir las puertas de los buenos hospitales para que pudieran entrar los pobres ante los pobres los tiraban en los pasillos de muladares eso finalmente no pasa por el dolor del expresidente uribe más que él es uno de los causantes o el causante fundamental porque él como senador impulsó la ley 100 y también como presidente de la república desarrolló todo el esquema de peces que hoy tiene a este país fracasado en materia de salud entonces aquí hicieron una privatización a la fuerza llamaron a un montón de gente de las cooperativas llamaron a gente las cajas de compensación nosotros damos la plata nosotros capitalizamos el estado los colombianos y ustedes manejen esa plata y crearon unos monstruos billonarios sin poner un peso te imagínate el poder que podía tener un director de ps para ir a comprar congresistas pero además un director de ps que no tuvo que poner dinero y que de pronto es un billonario porque está administrando recursos públicos y que en ese momento si tiene el poder de cooptar a los organismos y a las personas porque tiene todo el dinero del mundo no claro y aparte eso tiene tiene plata para pagar pauta para poder promocionar la eps con pauta para poder comprar el aparato de justicia para lo que tú quieras desmonte pues eso esos poderes fácticos pero aparte de eso al sector financiero a los bancos se le abrió el apetito dijeron eso es mucha plata venga nosotros nos ponemos de acuerdo y nosotros guardamos esa plata acá en los bancos imagínate cuánto es 50 billones de pesos en los bancos de los aportes de los colombianos usted comienzo saca rendimiento financiero hasta hoy le presta plata pablo para que pablo compre un carro luego le cobra pablo con intereses pues eso por eso el gran poder es el sector financiero detrás de esto quien se opuso a eso los jueces de la república porque la gente empezó a poner tutelas porque porque las eps si solamente tenían que responder por un listado de tratamientos mira que hay un listado de tratamientos de lo que se le va a prestar a la gente a la gente se le va a reconocer acetaminofeno un antibiótico tal cosa como ellos tenían el control del estado cada vez hacían que ese listadito sea más pequeño para que les quedara más plata pero la gente empieza a poner tutelas y tutelas y los jueces a decir tienen que entregar esto tienen que entregar y empieza una confrontación entre el aparato judicial respaldado en la corte constitucional y las eps y los gobiernos colombianos y las mayorías del congreso pues apoyando las eps como hasta la hasta ahora las mayorías del congreso respaldan estos poderes en contra del pueblo colombiano hasta que la corte en el año 2009 el presidente uribe dice vamos la salud está quebrada porque aquí hay unos jueces abusivos que están fallando todas estas tutelas acá de los médicos que no hacen sino mandar de todo y aquí hay una gente pidiendo mucho entonces necesitamos y sacó el decreto de emergencia social en salud y en ese decreto era si usted quiere tener medicina y quiere tener salud pague de su bolsillo respalde sus pagos con su pensión al médico lo vamos a volver ordenador del gasto para que sea investigado por la contraloría porque me medicar mucho es que de ser corrupto y a esos jueces que no molesten más que esto está quebrado lo que no le decían al país era que esos intermediarios que ellos armaron en el en los años 90 se quedaban con mucha plata ahí si no estaba quebrado el sistema el sistema estaba quebrado por los jueces los médicos y los pacientes pero resulta eso detonó una movilización muy grande en colombia hubo una en varias ciudades de colombia la gente salió a respaldar a los médicos los pacientes a respaldar a los jueces y a enfrentar al gobierno uribe el gobierno uribe dijo no retiro el decreto pero ese decreto como era una emergencia social fue a control de la corte y la corte lo tumbó regañó al presidente uribe y le dijo aquí a nosotros nos respeta los jueces son la constitución usted no tiene por qué aquí negar derechos fundamentales aparte de eso nosotros venimos advirtiendo que esto está quebrado por no está quebrado porque la gente esté pidiendo servicios es por el diseño del modelo de la ley 100 es el diseño institucional hagan las reformas que haya que hacer y porque no hacemos una ley estatutaria le dice la corte al congreso y lo exhorta bueno espera ya se habían montado las empresas sin poner plata los tipos se vuelven multimillonarios o el beso una privatización de una cosa que tiene que ser constitucionalmente para todos y resulta que encima echan a andar y cuando tienen problemas intentan criminalizar que a los jueces a la culpa a la gente y a la gente porque el sistema no es rentable entonces le dicen a la gente ponga de su pensión para que se inflen los bancos de dinero y para que esto funcione no y entonces qué pasó con la corte y que fueron la ley estatutaria entonces ahí la corte dice porque el país coge dos vías por un lado van el congreso de la república con sus reformas de la ley 100 que son reformas cosméticas como la que nos iban a meter hace poco sigue el sector financiero feliz porque tienen esa cantidad de plata ya medida los ministros y los gobiernos felices pero por otro lado los jueces de la república entonces una ley estatutaria que es es una ley que está por encima de la ley 100 para recoger la jurisprudencia de los jueces y la corte constitucional y declarar la salud ya no como un servicio público esencial sino un derecho fundamental autónomo eso es muy importante porque qué quiere decir usted en colombia antes ponía una tutela y usted tenía que demostrar que estaba muriendo para que le dieran un tratamiento mira si no me dan este tratamiento no tienen que dar me estoy muriendo y usted tenía que demostrarlo cuando ya es un derecho fundamental autónomo usted no necesita demostrar que se está muriendo solo por el hecho de que esté en riesgo su calidad de vida y su línea humana deben concederle los tratamientos porque es un derecho ya máximo frente al cual el estado tiene que dirigir toda la política pública para garantizarlo de manera universal e igualitaria no es que si usted fue pobre tuvo mejor médico que si usted fue rico no los derechos fundamentales es como el derecho al debido proceso usted no lo pueden poder preso sin decirle por qué y hacerle un proceso lo mismo en la salud la salud es para todos de manera igualitaria tengo una pregunta macabra tengo una pregunta macabra si esa ley 100 privatiza la salud y de ahí en adelante los colombianos tienen una porquería de servicios de salud eso habrá costado muchas vidas alguien ha hecho un estudio cuantificando las posibles pérdidas de vidas a lo largo de estos años debido a haber convertido la salud en un negocio tenemos las cifras del instituto nacional de salud de mortalidad habitable de un millón cuatrocientas mil muertes evitables entre el 98 y el 2010 en estas muertes evitables hay muertes por ejemplo por enfermedades cardiovasculares hay muertes por enfermedades respiratorias por deshidratación pero también hay muertes por accidentes de tránsito que son un problema de salud pública hay muertes por lesiones personales que son un problema de salud pública en cualquier parte del mundo entonces tenemos esa pero tenemos la tutela en colombia se ponen antes de la pandemia doscientas mil tutelas al año cuando usted ya puso una tutela es porque usted va a quedar ciego va a quedar sin un órgano o usted terminó mal y si fue a la tutela pues es porque ya hay ahí un riesgo es el derecho más tutelado en colombia después del derecho de petición entonces eso fue lo que dijeron lo que dijo la corte porque no hacen una ley estatutaria aclaramos esto de una vez para que los jueces no vayan por un lado del sistema por el otro obviamente el gobierno no les servía eso al gobierno uribe luego llega el gobierno de santos y lo a quien toma la iniciativa de la sociedad así las organizaciones médicas y las organizaciones sociales y de pacientes vamos a hacer esa esa ley o sea que aquí ya saltamos de uribe que no consigue por tercera vez ser presidente y aparece santos y entonces santos nombra directamente a alejandro gaviria de ministro de salud santos inicialmente había nombrado a una ministra de salud a beatriz ellas anestesióloga no recuerdo en este momento el apellido ella estuvo dos años y posteriormente a eso alejandro gaviria porque alejandro estuvo dos años de la primer periodo de santos y otros y los otros cuatro años del segundo periodo de santos cuando entra santos pues evidentemente santos entra con la idea de iniciar todo el debate del proceso de paz en colombia por lo tanto santos se la tiene que llevar bien con la corte constitucional pero santos tiene que enfrentar una crisis de legitimidad del sistema de salud que yo no sé si ustedes recuerdan que se destapó un escándalo que lo destapó sandra morelli vivian morales que era fiscal general de la nación y el escándalo era que las cps se estaban poniendo de acuerdo para negar servicios para decir esto no lo podemos prestar y luego recobraban esa plata al fondo del estado se hablaba más o menos de un saque un robo de cuatro billones de pesos santos le tocó salir perdona que te interrumpa los cuatro billones de pesos me parece terrible pero que se le nieguen los servicios de salud a la gente eso me parece absolutamente inhumano y que encima sólo conviertan en dinero porque claro estas son empresas que ganan que ganan dinero y cómo ganan el dinero si la mercancía es la salud negando la prestación de esos servicios que pueden ser cirugías consultas tratamientos exámenes de laboratorio lo que sea a las personas de esa manera ahorran el dinero que ellos capitalizan es decir prestando el peor servicio posible de salud obtiene el rendimiento pero eso es la ley 100 ahí la describiste en poquito eso la ley 100 el incentivo de prestar un servicio perverso para ganar plata esa es la ley 100 y eso pasó ahí y eso fue un escándalo entonces en ese momento te lo digo y esto lo viví porque yo era la presidenta de la asociación nacional de internos y residentes éramos siete gremios médicos que nos sentábamos a la mesa con el ministro de salud alejandro gaviria señor ministro de salud aquí tenemos la propuesta de ley estatutaria como dijo la corte en esta discusión él dijo no me interesa eso que la ley estatutaria era para mejorar la vaina no sea ley estatutaria que fuera un derecho para que fuera un derecho teníamos que salir ya de la ley 100 esto ya no da más esto ya hay que elevarlo a derecho aquí no y aquí los jueces tienen la razón los médicos nos ponemos del lado de esta postura de la corte y los jueces no podemos aceptar la muerte en colombia presentemos eso el ministro dijo que no yo no entiendo por qué alejandro gaviria ahora salió a decir que uno de sus grandes logró la ley estatutaria por favor pues yo entiendo que estamos en campaña pero tenemos que tenemos claro esto alejandro gaviria se negó a esa ley estatutaria que era la que intentaba tener contrarrestar los efectos de esa ley 100 que estaba dejando la salud de los colombianos absolutamente en condiciones paupérrimas y eso lo niega ahora mismo en campaña sí porque él dice que eso es uno de sus grandes logros el reconocimiento del derecho a la salud cuando él fue el principal opositor se opuso porque él dijo no estamos interesados en eso las organizaciones organizadas está por un lado las organizaciones médicas y por otro lado y organizaciones sociales mi organización pertenecía a ambos grupos las organizaciones sociales dijeron presentemos eso al congreso de la república ellos tenían un proyecto los médicos otro pero eran casi lo mismo el derecho a la salud para que la gente se le atienda sin autorización de las eps es que no haya paseo de la muerte aquí porque no tiene por qué haber intermediarios el estado tiene que volver a asumir la rectoría la dirección del sistema los trabajadores de la salud tienen que contratar tener contratación digna estable es una ley digamos de muy bien hecha muy bien elaborada y había en esos dos sectores las órdenes y alejandro gaviria se opone a la ley estatutaria entonces que se está poniendo totalmente a favor del negocio de las eps es no si eso fue lo que demostró después se presenta eso por un lado por parte de las organizaciones sociales en el año 2012 el gobierno de santos manda un directo porque el congreso aquí no es independiente del gobierno el gobierno llega y dice no pasa ese proyecto de ley eso se hundió ante la negativa alejandro gaviria decir avancemos en esto aprovechando que la corte constitucional está diciendo hombre hagamos un cambio no podemos seguir con millones de tutelas es que son millones de tutelas en colombia ya estamos superando los cuatro millones de tutelas alejandro se niega entonces nos reunimos con juan manuel santos y juan manuel santos tiene una está atravesando una crisis de legitimidad porque estas eps por la por la negación de servicios y el fraude de los cuatro billones y necesita mandar un mensaje al país de que vamos a avanzar a la corte y dice listo yo presento eso estábamos en la casa de nariño alejandro gaviria sorprendido porque santos por una acción política dijo venga yo y radicó eso el presidente de la república nunca radicaba una ley solamente la ley de víctimas y esta ley estatutaria que santos y la raicó en el senado se le opuso a su ministro de salud y radicó una ley estatutaria así fue se desautorizó totalmente alejandro gaviria santos otro neoliberal de la cosa tan salvaje que decide desautorizar alejandro gaviria claro porque es que había una crisis de la salud y el políticamente necesitaba iniciar su proceso de paz alejandro gaviria no veía eso se opuso se radicó eso y eso empieza el trámite alejandro gaviria se fue a la cámara de representantes a radicar otra cosa con micos a ver qué es un mico un mico es cuando nosotros llevamos aquí una redacción de una propuesta a ver cómo mejoramos la atención y aquí metemos otra cosa para ver cómo envenenamos eso él se fue por la cámara de representantes a ver cómo es una trampa entonces no a una ley una trampa una ley exactamente y que era lo que quería meter él allá ponerle traba la tutela es que aquí siempre han querido ponerle traba la tutela porque han dicho que el problema en colombia la tutela no el problema no la tutela el problema es que le niegan servicio a la gente cuál es la mejor manera de que la gente no ponga tutela atienda la punto ya la gente no tiene que pero porque tiene que acabar la tutela el otro tema que él quería introducir allí era que pudiera el congreso de la república aceptarle que sólo se prestaba el servicio de salud si eso no afectará las finanzas del estado lo que llaman el impacto fiscal es decir esto tiene que ser una política de contención del gasto que eso es lo que hacen muchos gobiernos en el mundo no hay plata si hay plata poder break pero no hay plata para la educación no hay plata para la salud etcétera ese era como dos de los micos de las trampas que él metió allá pues finalmente se logra esa conciliación él hace una locución diciendo sí muy interesante lo del control de precio de medicamentos y muy bien que eso también iba dentro de la ley estatutaria esa ley sale muy mal del congreso por todos esos micos y trampas que metieron yo he dicho en otros escenarios que hay algo peor que la corrupción saben que es la lucha oportunista contra la corrupción y esa lucha oportunista contra la corrupción se da en muchos lugares de la sociedad colombiana no sólo el periodismo sino algunos organismos de control y me preocupa porque en el fondo va desgastando las instituciones nada hace para solucionar la corrupción incluso todo lo contrario y voy a ser bastante directo por ejemplo yo creo que acumular poder en los organismos de control no es una forma de combatir la corrupción todo lo contrario o sea él le bombardea a santo la ley estatutaria y si tú me preguntas si santo sabía o no no lo sé yo te estoy reactando hechos cuando estamos en el país en que los presidentes no saben nada no matan gente todos los días ellos no saben roban plata nadie sabe los expresidentes son uno de los peores problemas que tiene colombia sinceramente me parece miserable gente que viene de las élites que sigan cobrando unas pensiones millonarias durante toda la vida y sigan interveniendo en política debería ser ley de la república que los expresidentes se vayan a su casa a descansar y que vivan el dinero que ya tenían de sus familias o por lo menos que tengan una pensión como la que tiene cualquier colombiano me parece un problema gravísimo sinceramente los expresidentes colombianos patético fue una de las cosas que por las cuales nos cargamos directamente la entrevista con margarita que nos pusimos a hablar de esos dos expresidentes colombianos panstrana y samper dos de los peores expresidentes que hemos tenido el uno el niño dios de las farc que le regaló medio país a las farc que potenció el paramilitarismo a consecuencia de eso y el otro de la época las convivir de las de los dineros de narcotráfico etcétera y toda esta gente sigue chupando del gobierno siendo todos millonarios y siguen desempeñándose en cargos pues bueno no voy a seguir por ahí sigamos con alejandro gaviria por favor esto me pasó con margarita como esto es una el derecho a la salud y es una ley que lo que está dictaminando es casi nunca no es como una algo como un cambio en la constitución esto tiene que ir a control de la corte constitucional la corte constitucional empieza a quitar todos esos nicos porque la corte no iba a permitir o por lo menos esa corte la que la tutela fuera afectada la tutela es el instrumento más importante que hemos tenido los ciudadanos en colombia porque nos puedan prestar algún servicio de salud la corte protegió la tutela eso el impacto fiscal la corte lo quitó no señores que los derechos fundamentales se tienen que garantizar el estado tiene que destinar todo su esfuerzo para la atención de la gente en la vida de la gente y moduló la ley ahí fue cuando alejandro gaviria y esto está registrado en la prensa sale a decir los magistrados no entendieron la ley estatutaria la corte quiere que todos coman langosta y salen una embestida mediática dura contra la corte constitucional a cuestionar que la corte había dicho mucho todo eso todos los mismos que metieron no aquí la gente tiene que ajustar a la ley a la constitución y o sorpresa pablo esto nunca había pasado en este país la corte saca su sentencia se la manda al presidente de la república y el presidente tiene que es firmar la porque ya pasó por eso en las instituciones que dicen ellos defender tiene que afirmarle el presidente de la república y el cumple y listo pues pasaron pasaron los días y no se ha firmado la ley engavetada sabes que hicieron porque es que esto es muy importante entenderlo porque si alguien pretende ser presidente de la república es el respeto a las instituciones tú no puedes actuar de manera autocrática por encima de un fallo que ya dio el congreso y la corte constitucional volvieron a meter el resultado de la corte del congreso que para que el congreso arreglará lo que la corte había dicho eso fue terrible nos tocó movilizarnos para obligar en colombia si un presidente de la república no sanciona una ley la tiene que sancionar el presidente del senado en representación del pueblo colombiano tocó movilizarse y poner una acción jurídica para que el presidente del senado sancionara y esa ley se sanciona en febrero tienen que sancionarla entre santos y el presidente del senado y en toda esa época alejandro gaviria lanza en ristre contra la corte en una andanada mediática contra la corte constitucional por el reconocimiento del derecho fundamental a la salud hoy sale a decir que eso es uno de los grandes logros de su gestión pero eso es increíble es que ese señor no sabe que hay hemerotecas que hay medios que podemos consultar este tipo de personas cuenta con que la gente no estudia no lee afortunadamente los tiempos han cambiado alejandro gaviria afortunadamente existen las redes sociales los medios alternativos y las personas que se atreven a decir la verdad aunque en ello les vaya pues su seguridad personal muchas veces por favor continúa porque yo me empiezo a calorar con estos temas porque me indignan tantos precisamente es porque veo esa maldad en que se repita la historia nos quieren volver a vender un candidato a presidente ni más ni menos de colombia uno de los países más desiguales del mundo que es un neoliberal que ha estado haciendo medidas neoliberales como defender el mercado y sus prioridades por encima de la salud de las personas y una persona de estrato bajo en ecuador tiene una enfermedad catastrófica por ejemplo es un enfermo renal crónico que necesita diálisis cada semana esa persona o tiene que recurrir a la caridad pública o privada o tiene que vender sus activos que ha construido a lo largo de su vida para atender la enfermedad eso ocurre en ecuador eso ocurre en brasil eso ocurre en costa rica eso señoras y señores ya no ocurre en colombia donde el sistema fue capaz de proteger financieramente casi a toda la población sí Pablo es una cosa para nosotros ha sido realmente muy indignante porque nosotros fuimos cautores de esa ley fue un esfuerzo del pueblo colombiano de la sociedad civil de las organizaciones sociales de pacientes y este señor echó atrás eso inmediatamente sale esa ley estatutaria pues alejandro gaviria comienza una andanada en contra de eso la ley cien se cae con la ley estatutaria casi la deroga lo que tendría que hacer un ministro es ya salió esto de la corte vamos a presentar la reforma para reglamentar esto no no vamos a ir al congreso porque eso es un nivel de politiqueros clientelistas vamos a trabajar desde el ejecutivo eso no había pasado en colombia ni en el gobierno uribe ellos instauraron un método y es eludamos los controles de la corte constitucional eludamos los controles del congreso de la república y empecemos a sacar decretos y resoluciones la ley estatutaria dice y luego metemos la ley cien y así traje trajeron una andanada de decretos para poder contrarreformar todo el esfuerzo que había hecho la corte constitucional en materia de derechos para que no se negaran servicios para cuidar la tutela metieron decretos y resoluciones yo enumero varios ahí y eso se volvió durísimo porque usted para revertir eso tiene que poner una demanda ante el consejo de estado y una demanda ante el consejo de estado se demora cinco o seis años y mientras que usted gana esa demanda por ahí se murió un montón de gente y la plata se fue o sea eso es una tragedia y obviamente por ahí volvieron y contrarreformaron la ley estatutaria de la cual se dicen que son autores en este momento esto fue un golpe muy duro para nosotros porque nosotros pensamos que ya había llegado el momento en que se podía hacer una reforma a la salud luego llegó el caso de medimas y salud cop bueno pero antes de antes de pasar a ese caso yo creo que hagamos aquí un titular alejandro gaviria no solamente no solamente no apoyó la ley estatutaria que nos iba a salvar de la ley 100 sino que intentó bombardear la legalmente de todas las formas posibles y ahora dice lo contrario adelante carolina que han hecho los ministros en este país ellos sacan resoluciones para decirle a las eps que tienen plazos para cumplir con los requisitos que debían cumplir cuando las crearon en mil novecientos noventa y tres tener un capital pues una platica ahí de respaldo si usted va a ser dueño de una petrolera usted tiene que tener plata para respaldar los negocios que haga ahí pero como esta gente apareció con la cédula o por allá con una poquita plata entonces empiezan ellos a sacar resoluciones vamos a ampliar el plazo alejandro el 24 tenía que sancionar la ley estatutaria saca un decreto en diciembre del 2014 para ampliarle el plazo siete años a las eps es decir en que no firmemos la ley estatutaria y ampliamos el plazo siete años a las eps para que cumplan que pesar a un hospital no le hacen eso si un hospital llega a incumplir un requisito lo liquidan lo liquidan le aplican todo el peso de la ley a las eps no y luego sacó otro decreto otra de otro decreto para ampliar el plazo hasta el infinito sea las eps se pueden reorganizar cambiarse el nombre y vuelve y empieza hasta el infinito o sea que por más que incumplan ahí van a permanecer todos estos fueron entuertos para ir haciendo y ocultando digamos el vacío que había allí la contraloría general de la república en un informe ya había dicho las eps están quebradas peor de lo que le han mostrado al país díganle al país la verdad esto está en quiebra expliquen liquidar lo hay que tomar alguna decisión no ellos ocultaron eso y sacaron todas esas resoluciones para menguar y mirar a ver inclusive hay una vez de esos decretos que dice que las eps pueden solamente mitigar el riesgo en salud para fortalecerse financieramente es decir facultan a las eps para que hagan ahí lo que puedan nieguen servicios por un decreto del gobierno colombiano que lo firma el presidente de la república el ministro de hacienda el ministro de salud para que hagan ahí lo que puedan importante es que se fortalezcan financieramente con los recursos públicos porque los capitales que les piden son pírricos una platita poquita como para que más o menos digamos que están organizadas eso fue lo que él se dedicó a hacer o sea toda una tecnocracia de filigrana para maquillar hacer todo un maquillaje y mantener estas organizaciones que no son empresas porque no hay inversiones y eso lo hizo a través del tema de salco café salvo y medio y más este salco le han llamado el gran desfalco a la historia yo creo que si han habido escándalos de corrupción fuertes está el de salco el dio de brec ahorita podríamos hablar el de mintic que iba a ser un desfalco un billón de pesos terminó en 70 mil millones pero es que el de salco fue de 1.4 millones de la salud sea aquí le quitaron el interne a los niños aquí le quitaron la vida a la gente un tratamiento un medicamento pero aparte de eso eso se resolvió de una manera demasiado irregular que es lo de café salud esa empresa la liquida salud cop a las patadas y en esa liquidación cogieron los afiliados y esos afiliados los meten al mismo grupo salco o sea el mismo grupo comprometido en el acto de corrupción le sacan los afiliados y se le aumenten a café salud qué significa pasarle afiliados de salud cop a café salud el estado colombiano por cada filiado le paga una plata lp es una cifra aproximada 800 mil pesos al año si tengo 5 millones de afiliados 8 por 5 4 me pasan 4 billones de pesos le pasó a 5 millones de afiliados más sus 4 billones de pesos un gran negocio esa platica se llama la upc eso fue lo que le pasaron a café salud pero no contentos con eso café salud que es una empresa particular no es del estado hay es que no tengo plata para recibir escogieron del erario público con una medida de alejandro gaviria y le inyectaron 200 mil millones del erario público no se sabe a razón de que eso amerito una investigación si en este país hubiera una prensa cuciosa como la que te hizo ahorita paola herrera estarían con los pies de venga qué pasó con esta plata como así que cogen 200 mil millones de pesos de plata de nosotros ya lo meten por allá a una organización y no sabe al nombre de que titular titular aquí otra vez alejandro gaviria le da 200 mil millones de pesos a café salud para refinanciar la pueda haber una decisión más neoliberal que esa salud como es el objetivo de esta discusión pero estamos pensando en una reorganización de ese grupo empresarial que necesita en este caso también un elemento innovador que no se tenía presente el fosiga va a hacer una emisión de 200 mil millones de pesos unos bonos convertibles en acciones que permiten capitalizar una sociedad anónima que es café salud donde van a ir los afiliados de salud pero además eso no es considerado corrupción porque lo hacen de manera legal sacaron una resolución es que el problema de esta de esta ideología eso es lo que llama luis jorge garay la captura del estado corrupción técnica son tecnócratas usted puede hacer un saqueo muy grande en este país con un artículo en un proyecto de ley de reforma tributaria y ahí se robó 10 billones de pesos o sea estos robos que hacen en mintic de la licitación son robos chiquitos pero el que hace la tecnocracia mete un artículo que posibilite que billones de pesos se vayan por una empresa x esa es la peor corrupción esa es la que ha habido en la salud porque ellos han legalizado eso con resoluciones que hacían un movimiento en café salud y salía una resolución del ministerio de salud avalando eso a la medida pongamos el estado al servicio de esto de esta de esta movida tan oscura eso tiene demandas pablo eso tiene un litigio muy duro en el tribunal de cundinamarca eso ameritó que el superintendente de salud fuera retirado norman julio por una sanción disciplinaria de la procuraduría pero alejandro gaviria nadie lo tocaba o sea no hay ninguna responsabilidad política de eso porque el tribunal de cundinamarca dijo esto hay que liquidarlo esto es un entuerto eso no se ha resuelto porque ahí se perdió toda la plata que tú quieras todos los 1.4 millones no se sabe dónde quedar los que están preocupados por los 70 mil millones yo les digo estoy preocupada por 1.4 ahora ahora voy a entendiendo más porque alejandro gaviria dice que carrasquillo es la persona que más sabe política monetaria en colombia y que era un buen nombramiento y que nadie le podía exportar disputar sus pergaminos pero también entiendo por qué dijo que lo malo de la reforma tributaria carrasquilla era el momento en que se hizo y que no lo hicieron pedagógico no no lo hicieron lo suficientemente pedagógico es decir que no nos vendieron el engaño lo suficientemente bien como quien dice que no supieron convencer al pueblo cuando hasta el más ignorante podía ver que era una reforma injusta y destinada a grabar la desigualdad y encima en plena pandemia ya voy entendiendo el mecanismo y el pensamiento de alejandro gaviria qué pasó después de todo esto cómo es posible que enfrentado con santos por la reforma estatutaria santos lo mantenga el de ministro y él continúa y vos que santos al final también estaba de acuerdo con esas políticas seguramente seguramente porque si lo mantuvo de ministro pues eso es como decir si duque tuvo que ver o no con lo de mintil pues es que aquí un gobierno digamos es un conjunto es un acuerdo político y evidentemente santos mantuvo alejandro gaviria hasta el final aún cuando alejandro gaviria se sabía que estaba contra reformando la ley estatutaria entonces lo que te quiero decir mira esto fue tan oscuro lo de la venta de café salud tú sabes con qué capital crearon la empresa que comprueba café salud que hoy es la eps medivas con un millón de pesos con un millón de pesos si con eso usted por eso lo registra en la cámara de comercio y luego le entran 320 mil millones de pesos al mes por la por los afiliados que usted tiene eso es un negociación eso es un negociación y por ahí ha pasado mucha gente en este país que eso es parte de las investigaciones es decir si nosotros pusiéramos la lupa en el sector salud en términos de quienes hacen evaluaciones de corrupción esto sería desastroso esto tiene bus por donde tú quieras porque aquí no hay un sistema de información donde tú sepas toda esa plata cuando ese fenómeno deseo y lo que me parece todavía más increíble es que alejandro gaviria se oponga al derecho de tutela de los colombianos en esa crisis tan importante y con esas eps sin quiebra como es posible decir no 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 entiende la separación de los poderes siendo ministro de salud se opone al derecho a la tutela como cómo te explicas eso mira permanentemente el hecho de sacar resoluciones decretos para pasarse por encima una ley estatutaria votada por el congreso de la república y declarada exequible por la corte constitucional ya te alcanzarás tú y salir a desafiar a los jueces a la corte constitucional es una mentalidad muy autoritaria yo sí quiero que se evalúe eso en el orden democrático porque aquí en colombia tenemos un problema pablo es que aquí se degradaron las instituciones se degradó la fiscalía general de la nación la procuraduría y la contraloría que terminaron de bolsillo de un gobierno y no hacen las investigaciones hoy está renunciando la ministra de las tic pero por la investigación de una periodista y no de la fiscalía ni en la contraloría entonces en esa degradación institucional hay que analizar muy bien cuál es la mirada que tiene esta persona esta persona que es candidato a la presidencia de la república sobre la división de poderes porque evidentemente y claramente en esto que te acabo de relatar hay un desconocimiento de los poderes públicos por la vía de una mentalidad que es una tecnocracia en el ejecutivo puede resolver los problemas tecnocráticamente sin pasar por la democracia de la deliberación y el debate público en tu artículo hay una frase que me puso a pensar y dice que gaviria se opuso al cambio cuando se hizo la ley estatutaria para contrarrestar la ley 100 se opuso al cambio y atornilló el modelo de salud que hoy continúa en crisis es decir en resumen estamos hablando de que alejandro gaviria es un tecnócrata burguesi neoliberal no es nadie que venga de fuera del sistema todo lo contrario es más de lo mismo un fajardo mejorado ese establecimiento 100% y lo ha demostrado con creces y el mismo establecimiento no lo quiere vender como la salvación del país hace tres años hicieron lo mismo con fajardo y eso nos ha costado cuatro años más de uribismo de genocidio y de aumento de la desigualdad los colombianos ya conocen esa estafa de poner a un profesor de universidad que se da de chévere y que dice que no más odio y que no más polarización pero que viene es a defender los ricos van a tener que inventarse otra jugadita porque ya estamos un poco cansados de estos carolina corcho muchísimas gracias nos has iluminado una vez más nos has abierto los ojos y espero que estas personas que han visto este vídeo lo compartan y lo hagan viral porque no podemos revertir la historia en efecto todos enfrentamos la necesidad de contar con sistemas de salud sólidos y resilientes capaces de responder efectivamente a las emergencias sanitarias y de garantizar al mismo tiempo el acceso universal y equitativo a servicios de salud de calidad a mí lo que me impresiona es que él no ha dicho nada no ha dicho nada está planteando un cambio pero ni siquiera la gente está diciendo que él es el cambio pero cuál es el cambio fue la reforma que va a ser entonces si es muy importante también hacer un llamado a la prensa de este país es que no puede ser posible que nuevamente en colombia nos vuelva a pasar lo mismo que con conduque que iba a una sala y a una emisora a cantar a escuchar música hablar de su vida no aquí necesitamos que los candidatos a la presidencia hablen de los problemas del país y cómo lo solucionarían y él no ha dicho nada sobre cuál es el cambio que representa y si va a ser la reforma no lo va a hacer como no la hizo o qué es lo que va a hacer esa es una pregunta que yo dejaría y afortunadamente en el 2022 van a votar muchísimos jóvenes que han estado atentos a las redes sociales a los canales alternativos que se han hecho realmente autodidactas en todos estos temas que no le han comido cuento y que muchas veces tienen que explicarle estos contenidos a sus padres explicarles por ejemplo que la jugada de la élite colombiana en el 2022 es que su candidato no salga del centro democrático carolina corcho ahora sí muchísimas gracias muchas gracias pablo y seguimos con su programa hasta siempre esos pocos días nos definen son parte de nosotros estamos casi sobra decirlo los padres de familia lo saben bien hechos de recuerdos